¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Qué lindo que juega es el Señor! ¡Gracias Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Damos honor a Ti Señor! ¡Y algo te da gloria a Dios! ¡Gracias Señor! ¡Gracias a Dios! Gloria al nombre de Jesús Les saludo a los hermanos en la paz y en el amor del Señor ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor por su misericordia, su bondad! ¡Gracias a Jesús! ¡Porque se manifiesta en favor de su pueblo! ¡Aleluya! ¡Cuánta necesidad a veces hay en alguna persona en algún amigo, en algún hermano que entra aquí hermano! ¡Nosotros sin saberlo por allí! Y hay alguno que vive con sus últimas fuerzas y el Señor le bendice y le remueve ¡Nosotros nos gozamos en eso! ¡Gracias a Dios por esta oportunidad preciosa! ¡Gracias a Dios! 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 Gloria al nombre de Jesús Vamos a leerle el primer versículo Hay un título allí Dice la visión del templo Aleluya La poderosa palabra del Señor Que es viva hermano Que es eficaz Que es fresca hermano Es actual Gloria al nombre del Señor La leemos entonces Capítulo 40 versículo 1 Dice así la palabra del Señor En el año 25 de nuestro cautiverio Al principio del año A los 10 días del mes A los 14 años después que la ciudad Fue conquistada En aquel mismo día Vino sobre mí La mano de Jehová Y me llevó allá En visiones de Dios Me llevó a la tierra de Israel Y me puso sobre un monte muy alto Sobre el cual había un edificio Parecido a una gran ciudad Hacia la parte sur Me llevó a la tierra de Israel Me llevó allí Y era aquí un varón Cuyo aspecto era como aspecto de bronce Y tenía un cordel de lino En su mano Y una caña de medir Y él estaba a la puerta Y me habló aquel varón diciendo Hijo de hombre Mira con tus ojos Y oye con tus oídos Y pon tu corazón A todas las cosas que te muestro Porque para que yo te las mostrase Ha sido traído aquí Cuenta todo lo que ves A la casa de Israel Y es aquí Un muro fuera de la casa Y la caña de medir Que aquel varón tenía en la mano Era de seis colos De acodo y palmo menor Y midió el espesor del muro De una caña Y la altura De otra caña Amén Y amén Gloria al Señor Y mire su rostro Tiene un ojito Ahí donde está Tenemos una palabra de oración Amado Dios En el nombre de Jesús Vamos a su presencia Señor No hay más Dando gloria Amanza Adoración Dando gloria A su nombre Señor Aleluya Dando gracias Por su presencia Gloriosa Señor En medio nuestro Gracias por su iglesia Gracias por su pueblo Gracias por cada hermano Cada hermana Amigo, amiga Que está en esta tarde Aquí Señor Dios querido Yo quiero rogar Que tu Espíritu Santo Pueda obrar en favor De cada uno de ellos Aquí Madre Bendícenos Ministranos Por tu palabra Obra con poder Glorificate Señor Aleluya En nombre de Jesús Cristo Se ha glorificado Por el nuestro Mueve tu mano Poderosa Salando Salvando Libertando Señor Aleluya Padre Glorifica tu nombre Todos rogamos Por tu presencia Por tu gracia Si no es por tu gracia Nada Señor Aleluya Podríamos hacer Y vemos que tu gracia Vemos que tu misericordia Se manifiesta En favor nuestro Te damos gracias Señor Rogando tu bendición En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Toma el asiento hermanos Gracias Gloria al nombre de Jesús Aleluya El hombre de Dios Al que conocemos Los lectores De la palabra del Señor Llamado Sejiel Siervo del Señor Cautivo Ahora si hermanos Queridos En Babilonia Y dice aquí En el primer versículo Que leímos Que tenían bien la cuenta Cuanto hacía Que estaban allí En el año 25 De nuestro cautiverio Ya está diciendo 25 años cautivos En Babilonia Gloria al nombre del Señor Al principio del año Miren como he llevado la cuenta Que al principio del año A los 10 días del mes A los 14 años Después que la ciudad Fue conquistada En aquel mismo día Vino sobre mí La mano de Jehová Y me llevó allá Aleluya Aleluya 12 o 14 años Que la ciudad Había sido conquistada Gloria al nombre del Señor Ya por completo Gloria al nombre de Jesús Así que hacía 14 años Que el templo La casa del Dios Allí en Jerusalén Había sido derribada Había sido destruida Gloria al nombre del Señor Aleluya Hermanos Él trae Un mensaje Al pueblo Tenía que hablarle Hermanos queridos Acerca de esta visión Que Dios le había dado Porque dice Que el varón Que habló con él Le dijo en el versículo 4 Dice Me habló aquel varón Diciendo Hijo de hombre Mira con tus ojos Y oye con tus oídos Y pon tu corazón A todas las cosas Que te muestren Aleluya Que estuviera atento Que mirara él Amén Que él tenía que ver Yo el otro día tomaba Este versículo ahí Para dar un poquito De la introducción Y lo importante Quiero resaltarlo Así de paso Lo importante Que nosotros hermanos Cuando vemos Amén Miremos con nuestros ojos Y escuchamos Con nuestros oídos Amén Gloria al nombre del Señor Hay momentos hermanos Tan específicos En nuestra vida En nuestro andar En nuestro caminar Como usted quiera llamarle Que necesitamos Estar atentos Y mirar con nuestros ojos Para no confundirnos Amén Porque decía yo El otro día Y digo también ahora Hay muchas personas hermanos Que se dejan guiar Con la mirada de otros Amén Nosotros tenemos Que tener una seguridad Una certeza Y también oír hermanos Aleluya Estar atento Nuestro oído debe estar atento Gloria al nombre del Señor Para no oír Lo que otros quieren Que nosotros oigan Amén Y por lo que oye a nosotros Y no prestar atención a ellos Hay muchas situaciones hermanos Queridos Que luego hay que lamentar Por haber oído No con nuestros oídos Sino con el oído del otro Y haber visto No con nuestra mirada Sino con la mirada de otro A ver Decíamos también hermanos Gloria al nombre del Señor Que si nuestro ojo es malo Vemos tu ojo A ver Yo hace un tempito Tenía a un muchacho Trabajando conmigo Y Era muy trabajador Pero para el detalle Tenía problemas Entonces yo siempre me acercaba Mirá esto ¿Cómo lo ves? Me decía Bueno Según con el ojo que lo mire Decía él Porque también era mi yo Creciente Y como lo ves Y según con el ojo que lo mire Decía él Si su ojo es malo Lo va a ver todo mal Pero es para justificar Se reía porque él Bueno Era un creyente apartado Y es así hermanos A veces miramos las cosas Conforme Nuestra visión A ver Así que tener cuidado Ahora Dios le iba a mostrar Si era algo importante hermanos Y le dijo que ponga atención Y no solamente que mire Y que escuche Si yo le digo Pon tu corazón Le dijo Amén Pon tu corazón Aleluya En las cosas que Te voy a mostrar Y cuando hermanos queridos Ponemos Le está diciendo aquí Que ponga el corazón Dios nos llama a esto También a nosotros Cuando lo dice De poner el corazón Es poner todo Nuestro interés Aleluya Es poner toda Nuestra atención Es tener cuidado En lo que es Lo que es de Dios hermanos Lo que se refiere a Dios Cuando Dios quiere mostrarlo Debemos en realidad Poner nuestro corazón En la cosa Amén Todo nuestro deseo Todo nuestro ser Hermano querido Debe estar dispuesto Para oír Y para ser Conforme a la voluntad Del Señor Lo que hacemos Que sea de corazón Amén Que pongamos el corazón Aleluya En lo que hacemos O realizamos Para el Señor Y le añade hermanos Cuenta Todo lo que ves A la casa de Israel Cuenta Todo lo que ves Porque Para esto Le dijo Ha sido traído aquí Para que mides todo Y luego Para que cuentes Todo lo que ves A la casa de Israel Vamos a mirar Los versículos Mira ahí En el capítulo 40 Mire todo lo que vio Voy a mirar Salteadito ahí El versículo 6 Dice Después Vino a la puerta Que mira Hacia el oriente Y subió Por sus gradas Y midió Un poste De la puerta De una caña De ancho Y el otro poste De otra caña De ancho Versículo 8 Midió a sí mismo La entrada De la puerta Por dentro De una caña Midió luego La entrada Del portal De ocho codos Y sus postes De codos De dos codos Perdón Y la puerta Del portal Estaba por el lado De adentro El versículo 13 Midió la puerta Desde el techo De una cámara Hasta el techo De la otra Veinticinco codos De ancho De ancho Puerta Puerta De la puerta Saltemos Dos versículos El 31 Y sus arcos Caían afuera Al atrio Con palmeras En sus postes Y sus gradas Eran de ocho Pendaños Y me llevó Y me llevó Al atrio interior Hacia el oriente Y me dio la puerta Conforme a estas medidas El 33 Eran sus cámaras Y sus postes Y sus arcos Conforme a estas medidas Y tenía sus ventanas Y sus arcos Alrededor La longitud Era de 50 codos Y la anchura De 25 codos Capítulo 41 Versículo 1 Me introdujo luego En el templo Y me dio los postes Siendo el ancho Seis codos De un lado Y seis codos De otro Que era el ancho Del tabernáculo Versículo 3 Y pasó al interior Y me dio cada poste De la puerta De dos codos Y la puerta De seis codos Y la anchura De la entrada De siete codos Cinco Después me dio El muro De la casa De seis codos Y de cuatro codos La anchura De las cámaras En torno De la casa Alrededor El trece Luego me dio la casa Cien codos De largo Y el espacio abierto Y el edificio Sus paredes De cien codos De longitud Y el ancho Del frente De la casa Y del espacio Abierto Al oriente Era de cien codos Miremos por el león Versículo 1 Me trajo luego El atrio exterior Hacia el norte Y me llevó A la cámara Que estaba delante Del espacio abierto Que daba enfrente Del edificio Hacia el norte Por delante De la puerta Del norte Su longitud Era cien codos Y el ancho De cincuenta codos Aleluya ¿Seguimos midiendo? ¿O leyendo? Aleluya Le dijo Dios a Ezequiel Muéstrales Todo Y él le comenzó A dar detalles Le me diga Todo lo que había dicho A ver Y yo leí El capítulo Cuarenta El cuarenta y uno Y el cuarenta y dos En estos días De hace dos semanas atrás Casi todos los días leía Y todos los días Y le parece a uno Que pesado Leer tanta medida Porque por eso Le quise leer bastante Y dice Rosamel ¿Qué está leyendo tanto Tanto codo Tanto ¿No? Todas las medidas Ahora Si a usted Medio que le incomoda Dice ¿Para qué? No tiene sentido ¿Cómo se habrá puesto El pueblo de Israel En aquel tiempo? Porque ellos venían O estaban En una situación Complicada Hace veinticinco años Dice allí en el cuarenta Que estaban los tipos Aleluya No había de ellos esperanza Estaban mal ¿Me entienden? Ezequiel O Dios le muestra a Ezequiel En el capítulo treinta y siete Cómo ellos estaban Dice que lo llevó El Señor Y le mostró Un valle de huesos Huesos secos ¿Amén? Una visión impresionante Porque hemos hablado Muchas veces de esto De este pasaje Que él no lo ha oído ¿Amén? Le muestra a Semache De huesos secos Y le pregunta Si vivirán Y todo esto que conocemos Y le dijo Dios profetiza Hijo de hombre Profetiza estos huesos Si vivirán Y Ezequiel dice Y profeticé Como se me fue dicho Y él profetizó Aleluya Dios le había dicho Que tenía que decirle Huesos secos Oír palabra de Jehová Dijo él Y profeticé Como se me fue dicho Y dijo él A ese valle Lleno de huesos secos El estrebo Dijo huesos secos Oír palabra de Jehová Y se comenzó a derruir Y cada hueso Se comenzó a juntar Con su hueso Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Y se pararon Hermanos allí Aleluya Todavía huesos Así que era el esqueleto Gloria al nombre Del Señor Pero él profetició También que subieran Tendones Y comenzó a subir Tendones Y piel Y carne Gloria al nombre Del Señor Y estaban todos En pie Pero faltaba algo No había vida en ellos Aleluya Dice que había Un ejército Grande El extremo Fue lo que se puso De pie Pero sin vida Y le dijo Hijo de hombre Profetiza al Espíritu Aleluya Y él profetizó Y dijo Espíritu Vende los cuatro vientos Y sopla gloria Al nombre del Señor Aleluya Y estos recibieron vida Y saben lo que me impresiona Porque es impresionante Así Completamente La visión Ver tantos huesos Tantos huesos secos Y desparramos Por allí todo Porque dice Que le hizo pasar a él No solamente Que nos vio a distancia Le hizo pasar Por todo El terredor Para que los viera Para que prestara atención Como estaba Gloria al nombre del Señor Y después de todo esto Aleluya Le dice allí En el versículo Once Del capítulo Treinta y siete Y me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa De Israel Todos estos huesos Escuche Son la casa De Israel Y aquí Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Y pereció Nuestra esperanza Y somos Del todo Del todo destruidos Veinticinco años En tanta medida Nosotros teníamos un templo Donde adorábamos Donde alabábamos a Dios Donde damos gloria Y donde la presencia Dios allí estaba Y muchos de ellos Hermanos Con tristeza Y también Porque no decimos Con vergüenza Estarían lamentando Allí lo que habían perdido Porque generalmente Hermanos queridos Cuando algo se pierde Aleluya Uno le da el valor Que esto tenía Cuando tiene las cosas Cercanas hermanos Por allí no las valora Amén Y bueno Como que no le importara Pero cuando se pierde Ah aquello que tenía Que valor tenía Que valor tan grande Que hermoso era Y ya no está más Se perdió Se acabó Se terminó Aleluya El pueblo no supo Aprovecharlo El pueblo de Dios hermanos Que fue rebelde A las misiones Y a lo que Dios Le mostraba Y a lo que sus siervos Les hablaban Gloria al nombre del Señor Ahora tenía que lamentar Ahora estaba cautivo Y ahora se sentía De esta manera Desesperanzado Pereció nuestra esperanza Nuestros huesos Se secaron Bendito Dios Hermano querido Yo creo que para ellos Y para nosotros Lo mejor es saber Que tenemos un Dios Tan grande Un Dios tan lleno De amor Y de misericordia Y no se goza Del castigo Aleluya Que se duele Hermano querido Gloria al nombre del Señor Y así como el pueblo Seguramente se sintió Avergonzado Y dolido Dios mirándole Allí Hermano Y viéndole No estaría nada contento Porque sabemos Que cuando Compartía Diego El día jueves Cuando el pueblo Cuando el pueblo estaba En apretura En estrechez Por la obra De enemigo Dios lamentaba Gloria al nombre del Señor Y oía su clamor Y oía su clamor Y cuando ellos clamaban Dios venía Y respondía Gloria a Dios En este pueblo Y hacer las cosas Y hacer las cosas De nuestro modo Gloria al nombre del Señor Sin entender Hermanos Que las cosas Son a la manera De Dios Y cuando hay situaciones Que nos son demasiado adversas Cuando hay problemas Cuando la obra De enemigo Se levanta Gloria al nombre del Señor Y estamos allí Medio estampaleantes Y algunos medio Queriendo abandonar Porque se ha alejado Porque se ha apartado Porque ha equivocado Gloria al nombre del Señor Quiere zafar A su manera Y se esfuerza Hermanos Querido Queriendo rascullar Algo por allí Y no puede Se olvida Que hay que volverse Y el pueblo Le sucedía Una y otra vez Recuerda el tiempo De los puestos El predicador El día jueves Hablaba de Jeleón De aquellos días Cuando Madian Se levantaba Contra el pueblo de Dios Y ellos hermanos Trabajaban la tierra Y se esforzaban Gloria al nombre del Señor Aleluya Para sembrar Para regar Gloria al nombre del Señor Y luego Cuando ya estaba Todo listo Hermanos Venían los madianistas Y arrasaban con todo Gloria al nombre del Señor No había oposición El pueblo ahí No se oponía A la obra del enemigo Porque dicen que venían No dicen que había guerra Y que ellos peleaban Sino que ya venían los madianistas Y se llevaban todo ¿Dónde estaban los de Israel? ¿Dónde estaba ese pueblo escondido? Se habían esforzado No es que no hicieron nada Se habían esforzado ¿Sabe quién? Aleluya A su manera Se habían esforzado Pero de una manera equivocada Porque dice que ellos Cavaron Estaban escondidos En cuevas Y en cavernas Ellos habían cavado En la roca Hermanos Que hay una montaña Para hacerse cueva Y para hacerse caverna Y lugares Dice fortificados Dice en el libro Así que ellos ahí pusieron su esfuerzo Cavando Cavando Gloria al nombre del Señor Aleluya Haciendo las cuevas Allí En la montaña Y haciendo lugares fortificados Yo no sé si de piedra Edificando De madera Gloria al nombre del Señor Para cubrirse Para guardarse Cuando el enemigo viniese Que allí cubiertos Y guardados Permitían que el enemigo Viera y se llevara todo Ellos sabían Ellos sabían Como nosotros sabemos Que al que hay que recurrir Es al Dios de la gloria Al Dios que le dio Tantas victorias Al Dios que le levantó Hermanos Le levantó Desde los peores lugares O situaciones De donde ellos estaban Gloria al nombre del Señor Y su mano poderosa Le sacó en victoria Y no entendían Y no entendían Y se esforzaban A su manera Hermano Así hay gente hoy Queriendo salir De distintas situaciones A su manera A su modo Y se esfuerzan Gloria al nombre del Señor Y muchos queriendo Ocultar cosas Amén Aleluya ¿Cómo vamos a estar diciendo Las cosas que suceden En nuestro matrimonio? No Esto no se tiene que saber No Nos piden ayuda Y procuran hermano querido Aleluya Avanzar a su manera Y cosas escondidas Esposo que le dice A su esposa No se te vaya a ocurrir Contarle al pastor Lo que está en esa vida Aleluya Y después hermano Hay tanto que lamentar luego Hay tanto que lamentar Después Gloria al nombre del Señor Y su No yo no Generalmente decimos El matrimonio Pero son otras Tantas situaciones Porque jovencitos Y jovencitas Sufren cada uno Las suyas Y no quieren darlas a conocer Gloria al nombre del Señor Aleluya Porque les da vergüenza Muchas veces Hermano Lo que hay que hacer Es avergonzar al diablo Que te está atando Que te está luchando Que te está queriendo derrotar Gloria al nombre del Señor Que no quiere permitir Que tú avances Gloria al nombre del Señor Y te da esa mentira No se van a burlar de ti ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Gloria al nombre del Señor ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a hablar a Dios Para que Dios te dé victoria Gloria al nombre del Señor Vamos a pedir a Dios Que avance Alguien sobre su vida O tu vida Gloria al nombre del Señor Para que camines en libertad Y en bendición Para que la obra del enemigo Sea derrotada No te sigas esforzando No te sigas esforzando No te sigas esforzando de tu manera Gime delante de Dios Cama delante de Dios Pide a Dios Que te restaure Que te bendiga Gloria al nombre del Señor Que te ayude a salir De la situación cualquiera sea En la cual está viviendo Porque el Señor Tiene todo el poder Para Él no hay nada imposible Hermano Gloria al nombre del Señor Aleluya Gloria al nombre de Jesucristo Y el pueblo lamentando Y Ezequiel dándole las medidas Y mostrándole lo que Él había visto Aleluya Y ellos como decía hermano Quizás avergonzados Aleluya Pero tenía algo No solamente Ezequiel Le hablaba de medidas del tiempo No es que solamente Hermano quiso atormentarles Con esto Gloria al nombre del Señor Porque decíamos Capítulo 40 41 y 42 Le habla de todas estas medidas Y todas estas cosas allí Que para ellos quizás hermano Fueron gravosas Gloria En el momento Y fueron molestas quizás Gloria al nombre del Señor Pero llega el capítulo 43 Gloria al nombre de Jesucristo Aleluya Y les dice así Y me llevó luego a la puerta A la puerta que mira Hacia el oriente Y es aquí la gloria Del Dios de Israel Que venía del oriente Y su sonido Era como el sonido De muchas aguas Y la tierra resplandecía A causa de su gloria Y el aspecto de lo que vi Era como una visión Como aquella visión Que vi cuando vine Para destruir la ciudad Y las visiones Era como la visión Que vi junto al río Quebal Y me postré Sobre mi rostro Y la gloria de Jehová Entró en la casa Por la vía de la puerta Que daba al oriente Y me alzó el espíritu Y me llevó Al atrio interior Y era aquí Que la gloria de Jehová Llenó la casa Gloria al nombre del Señor Aleluya Cuando decía Que ellos oían hermano Acerca de las medidas De aquel templo Seguramente A la hora Y a lloraban Y recordaban Como aquella gloria De Dios Ellos la vieron irse Gloria al nombre del Señor Volvió ahora del oriente Del mismo lugar Donde se había ido Allí en los capítulos 11 y 13 Dice hermano Que la gloria De Dios Se abandonó Se fue de la casa Se fue del templo No podía soportarlo De estar ahí Porque tanto pecado Tanta maldad Tanta idolatría Gloria al nombre del Señor Entonces la gloria De Jehová Se apartó Aleluya Pero aquí ese que El hermano Está hablando De un tiempo De recaudación Está hablando De un tiempo De victoria Él veía una vez más Ver la gloria De Dios Que retornaba a la casa Gloria al nombre del Señor Aleluya En esta misión Hermanos queridos No era en verdad El templo de Sorobabel No era el templo Que luego se construía Muchos dicen Que quizás hermanos Sería un tipo De algún templo Gloria al nombre del Señor Que vendría a futuro Hablando de la restauración Otros hablan del templo Del milenio Por allí Gloria al nombre del Señor Y otros dicen Que sí Que sería O será este un templo Hermano querido Aleluya Cuando Cristo reine Gloria al nombre del Señor Y será ese reino Gloria al nombre del Señor Ese templo O esa casa Como dice aquí Aleluya Que estará por la eternidad Donde Cristo estará Para siempre Gloria al nombre del Señor Aleluya Aleluya Versículo 6 Del capítulo 43 Dice Y oí uno Que hablaba Desde la casa Y un varón Estaba junto a mí Y me dijo Hijo de hombre Este es el lugar De mi tron El lugar Donde posaré Las plantas De mis pies En el cual Habitaré Entre los hijos De Israel Para siempre Gloria al nombre del Señor Había hermanos querido Un mensaje de esperanza Vuelvo a repetir Para el pueblo de Dios Para el pueblo de Israel Que un día Vio oírse la gloria Y que un día También tuvo que Experimentar Hermano Este dolor Esta tristeza De ser llevados cautivos Quitados Sacados De su tierra Aleluya Haber perdido Lo que tenían Como heredal Que Dios Le había dado Gloria al nombre del Señor Gloria ahora Habitar en tierra Ajena Donde ni siquiera Tenían fuerza Para cantar Hignos de Sion Por más que le pidieran Gloria al nombre del Señor Que hermoso Cantar himnos En la presencia del Señor Que hermoso Hermanos queridos Gozarnos De la alabanza Que las hermanas O hermanos Interpretan Y sentimos Que Dios Dominica Gloria al nombre del Señor Pero que terrible Es cuando esa gracia Cuando esa gloria Se aparta Aleluya Y ya en mucho No hay ni ánimo Para cantar Ni fuerza Para cantar Porque no pueden Alabar a Dios Aleluya Pero hay promesa De victoria Hay promesa De bendición Gloria al nombre del Señor Que Dios va a restaurar Que Dios va a bendecir Gloria al nombre del Señor Decía del capítulo 40 Al 42 Gloria al nombre del Señor Tanta medida Yo decía ¿Qué es esto? Gloria al nombre del Señor Dirían ellos Pero cuando Ezequiel Les anuncia Gloria al nombre del Señor Que era el pronto gozo Hermanos Sería para ellos Gloria al nombre del Señor Y declarándole ahí Aleluya Ezequiel Estas palabras Gloria al nombre del Señor Que Él habitaría Entre los hijos de Israel Para siempre Estaría allí el Señor De nuevo Hermano Decía hace un momento Gloria al nombre del Señor Que buena noticia es Saber que nuestro Dios Es un Dios de misericordia Y que no nos deja Para siempre hermanos Caído allí Por más que hayamos Nosotros errado Equivocado Cuando podemos arrepentirnos Y volver nuestra mirada A Dios Y ya dejar de esforzarnos Y dejar de querer Ponernos en pie Hermanos queridos Con nuestra fuerza Gloria al nombre del Señor Y clamamos a Él Él viene por nosotros Él está por nosotros Gloria al nombre del Señor Aleluya Ellos verían esto Gloria al nombre del Señor Y cuando leemos Por la palabra de Dios Hermanos Aleluya En otro tiempo Cuando Salomón Por ejemplo Construye el templo Gloria al nombre del Señor Dice Él Hermanos queridos ¿Cómo es que le haremos casa? Gloria al nombre del Señor Podemos mirar allí En el libro de Reyes Gloria al nombre de Jesús Aleluya Aleluya Bendito es su nombre Aleluya Cúmplase la palabra Que dijiste a tu siervo David mi padre Pero dice Él ¿Es verdad que Dios Morará sobre la tierra? Es aquí que los cielos De los cielos No te pueden contener Cuanto menos esta casa Que yo He edificado Y dice Salomón Los cielos Y el cielo De los cielos No te pueden contener Será que vas a habitar En esta casa Gloria al nombre del Señor Y en verdad sabemos Por la palabra Que Dios Sí hizo habitar Que Dios vino Habitar allí En ese templo Que se manifestó allí Que pudieron verlo Que pudieron experimentar Esa gloria Bendito sea el nombre del Señor Esa misma gloria Que luego vieron Vieron irse Vieron apartarse A alejarse del templo Aleluya Hermanos queridos A Dios Le pareció bien Habitar en esa casa Amén Aleluya Dice Es aquí que los cielos Los cielos De los cielos No te pueden contener Gloria al nombre del Señor Sin embargo Él vino a habitar Cuanta misericordia Cuanto amor de Dios Hace a su pueblo Cuanta misericordia Tiene Dios hoy En favor de nuestro En favor de su iglesia Hermanos queridos Cuanta gloria No lo pueden contener Los cielos de los cielos No lo pueden contener Sin embargo Hermanos queridos En el libro de Corintios Miremos Primera de Corintios Capítulo 3 Gloria al nombre del Señor Para gozarnos Y para alegrarnos Hermanos De esto que Dios tiene Para nosotros Gloria al nombre del Señor Aleluya Dice el apóstol Pablo allí No sabéis No sabéis Que soy templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Capítulo 6 Versículo 19 Hoy no hay que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no soy vuestros El 20 dice Porque habéis sido comprados Por precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y a vuestro espíritu Los cuales son de Dios El cielo Aleluya Los cielos de los cielos No lo pueden contener Sin embargo Dice que el hoy Habita en nosotros Que nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Aleluya hermanos Que misericordia Que obrar de Dios hermanos Nosotros estamos aquí Hermanos tenemos Cuando miramos aquí Un Dios tan grande Tan poderoso Que está allí Dice Él en su palabra En el libro de Isaías También que el cielo Es su trono Y que la tierra Es el estrado En sus pies Y habita en nosotros Habita en nosotros Gloria al hombre Del Señor Aleluya Cuanto amor hermanos Cuanta misericordia Tiene Dios Para con nosotros Gloria al hombre Del Señor Por eso es también Que nosotros debemos Tener este cuidado De procurar Agradar a Dios Y poner En las cosas de Dios Todo nuestro corazón Poner el corazón Por eso es que habita Delante de Él Hermano Gloria al hombre Del Señor Para que Él pueda Habitar en verdad Nosotros podamos sentir Que Él está Habitando en nosotros Que habita con Nosotros Bendito sea el hombre Del Señor Aleluya Cuando Ezequiel Volvamos al capítulo 40 Gloria al hombre Del Señor Ve esta visión Hay un versículo Allí hermanos Aleluya Aleluya Gloria a Dios El versículo 13 Me llevó allí Y aquí un varón Cuyo aspecto Era como aspecto De bronce Y tenía un cordel De lino De su mano Y una caña De medir Y le estaba a la puerta Y me habló El varón diciendo Mira con tus ojos Y oye Quería ver Donde dice Que hay un muro allí Que me perdí El 5 Dice Y hay aquí Hay que estar Y hay aquí Un muro Fuera de la casa Y la caña De medir Que aquel varón tenía Gloria al nombre Del Señor En la mano Era de 6 codos Dice que Él Cuando ve la casa Cuando ve el templo Dice que ve De alrededor Un muro Y miren el capítulo 43 Que habíamos leído también O 42 Hay unos últimos versículos ahí Gloria al nombre del Señor Podemos leer del 15 Capítulo 42 15 Y dice Y luego que acabó Las medidas De la casa de adentro Me sacó por el camino De la puerta Que miraba hacia el oriente Y lo midió Todo alrededor Midió al lado oriental Con la caña de medir 500 cañas De la caña de medir Alrededor Midió al lado norte 500 cañas De cañas de medir Alrededor El 18 Midió al lado del sur 500 cañas De la caña de medir Rodeó al lado del occidente Y midió 500 cañas De la caña de medir A los cuatro lados Los midió Tenía un muro Todo alrededor De 500 cañas De longitud De 500 cañas De ancho Para hacer separación Entre el santuario Y el lugar Profano Gloria al hombre del Señor Aleluya Esto habla hermanos queridos De esa cobertura Quería guardar el Señor Estaba allí el templo Gloria al hombre del Señor Estaba allí también La ciudad Gloria al hombre del Señor Pero había un muro alrededor Pero hermanos queridos Y esto habla Aleluya De lo que nosotros También debemos tener ¿No tenemos? Gloria al hombre del Señor Que seguro Dios Lo ha puesto en nosotros Dice la Biblia Que así como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ella Así Jehová Está alrededor De su pueblo Gloria al hombre del Señor A veces creemos Que solamente está hermanos Para guardarnos De los peligros Para guardarnos Del enemigo que viene Pero el Señor Está alrededor Para guardarnos De la obra del enemigo También hermanos Pero del mundo Para guardarnos Del pecado Nosotros debemos estar Cubrientes Debemos estar hermanos Seguros Debe estar alrededor Nuestro Gloria al hombre del Señor No permitiendo Que nosotros toquemos De los profanos No permitiendo hermanos queridos Que corramos O tomemos De aquello Que a Dios No le agrada Gloria al hombre del Señor Él quiere guardarnos Él nos quiere Para así Él nos anhela Celosamente Gloria al hombre del Señor Y ha puesto un muro Alrededor de cada uno De nosotros Así como alrededor De toda la iglesia En general Quiere que seamos nosotros Apartados Y estemos guardados De este mundo Del pecado Aleluya Que estemos guardados De la obra Que hoy se levanta Gloria al hombre del Señor En contra de la humanidad Misma hermanos Gloria al hombre del Señor Que Dios nos guarde Para no poner atención En esas cosas Que suceden Si ponemos atención Para algo que sea Para orar Para aclamar Que Dios Tenga misericordia Que ese muro Nos cubra Nos guarde Volvería por un momento Hermanos La noticia Buenos Aires Movimiento Por todo lado Aleluya Porque hermanos El orgullo De que yo Como quiera se llame Todo eso Semejante En marcha De eso debemos guardarnos Gloria al hombre del Señor Porque cuanta Concusión hermanos Cuantas cosas Terribles Acontece Y de esta manera Que sabemos Que el mundo Quiere mostrar Que está todo bien Que parece Que ellos Son los inocentes Los pobrecitos Hermanos queridos Que son ahí Dejados de lado Y que no toman en cuenta Y ellos piden misericordia Y algunos Están confundiéndose De esa manera Y están entrando Pensamientos En algunas jovencitas Hermanos Y jovencitos también Gloria al hombre del Señor ¿Será que esto es así? No sé cuánto hace Dos años atrás No sé si fue antes De la pandemia Ministramos a una niña ¿Qué tenía? ¿12 años? ¿13? Después Un año pasado ¿Un año pasado fue, no? Sí 12 años 12 años tenía Ella tenía Hermanos queridos Un apego Que no sabía cómo Gloria al hombre del Señor Le gustaba una amiguita De la escuela La madre Una creyente Por ahí alejada Nos pidió que fueran A hablar con ella Gloria al hombre del Señor Le preguntábamos ¿Qué le pasaba? ¿Y cómo aquí esto? No, dice yo Como también siento esto así Y bueno Ella quería ser libre En verdad Porque nos confesó Nos habló Hermanos Parecía una adulta Esa niña 12 años Amén Pero nos habló de esa manera Gloria al hombre del Señor Queriendo a ella ¿Y cómo nació esto? No sabía cómo Nada más que habló Con una prima Y la prima le dijo Que estaba bien Si ella sentía eso Que sigue adelante Gracias a Dios hermano Querido Que a través de esa confesión Pudimos orar por ella Dios le hizo libre Gloria al hombre del Señor Hoy la madre Se ha acercado a la iglesia Y esa jovencita Según tenía noticias Unos días atrás Aleluya Está contenta Y cambió ese pensamiento Que ella tenía Fue cortado Fue quebrado la obra Del enemigo Hermano Es vencida por la obra de Dios Es vencida por la obra de Dios Es vencida por la obra de Dios Aleluya Aleluya Por eso es que Aleluya La iglesia está guardada Por eso es que tenemos que tener en cuenta Este muro Hermano Querido Nosotros Debemos ocuparlo de este muro Gloria al hombre del Señor Y si nosotros como templo Como templo del Espíritu Santo De Dios en este tiempo Hermanos queridos Así como el tiempo de la antigüedad Que Dios está hablando Que iba a ser restaurado ¿Cómo está nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Aleluya ¿No será que hay cosas que cayeron? Que fueron derribadas Que fueron destruidas ¿No será que nuestro cuerpo Nuestra vida Hermano Nuestro ser completo Necesita por allí En alguna área También restauración ¿No será que habrá una puerta Que fue quemada Y el enemigo Está queriendo avanzar? ¿No será que hay muros Alrededor nuestro Que cayeron? ¿No será que quedó abierta Alguna brecha? Y el enemigo Está se echando Aleluya Gloria al hombre del Señor Nos gozamos De verdad Nos alegramos Hermano Por esto Nos alegramos Que el Señor Amite a nosotros Pero ¿Cómo está ese templo? Está en verdad Completo Está siendo guardado Gloria al hombre Del Señor Lo vuelvo a repetir No hay áreas Que hay que mejorar Que hay que reforzar Que hay que resguardar Que hay que cuidar Y que hay que reparar Bendito sea el hombre Del Señor Aleluya Oh gloria a Dios Hermanos queridos El propósito de Dios Es guardarnos Y bendecirnos El propósito de Dios Gloria al hombre Del Señor Es que nosotros Como fue para el pueblo Dios sintiera Y viera la gloria Que iba a estar allí Para siempre Con ellos Gloria al hombre Del Señor Pero le da una ordenanza Más y con esto termina Le muestra Algo más A ese que era En esta visión Aleluya Al versículo 11 Del capítulo 43 Leo Dice Y si se avergonzaren De todo lo que han hecho Hales entender El diseño de la casa Su disposición Sus salidas Y sus entradas Y todas sus formas Y todas sus descripciones Y todas sus configuraciones Y todas sus leyes Y descríbelo delante De sus ojos Para que guarden Todas sus formas Y todas sus reglas Y las pongan por obra Hermano A veces creemos Que es así nomás A veces creemos Que podemos conducirnos A nuestra manera Como a mí me parece bien Gloria al hombre Del Señor Pero yo le decía En principio Quizás alguno allí Nostálgico Bordándose en el templo Y otro avergonzándose Y le dice Dios Y si se avergonzaren Si avergonzaren De todo lo que han hecho Hales entender El diseño De la casa Su disposición Leo de nuevo Sus salidas Y sus entradas Y todas sus formas Y todas sus descripciones Y todas sus configuraciones Y todas sus leyes Y descríbelo Delante de sus ojos Para que guarden Todas sus formas Y todas sus reglas Y las pongan por obra Vamos a estar de bien Por favor Y le hallan algo más Versículo 12 Esta Es la ley de la casa Sobre la cumbre del monte El recinto entero Todo el derredor Será santísimo Es aquí que esta Es la ley de la casa ¿Escuchó? Aleluya Aleluya ¿Escuchó? Esta es la ley de la casa Sobre la cumbre del monte El recinto entero Todo el derredor Será santísimo Es aquí que esta Es la ley de la casa O la ley del templo Gloria al nombre del Señor Todo el recinto Será santísimo Gloria al nombre Aleluya Porque sin santidad Nadie verá al Señor Estamos hablando del templo Y nosotros podemos ir Toda la iglesia Pero cada uno de nosotros Todo el recinto Todo nuestro ser Espíritu Tu alma y cuerpo Debe ser santísimo Esa es la ley De la casa La ley de Dios Para la casa La ley de Dios Para tu vida Y mi vida Aleluya Que toda mi vida Que todo mi ser Sea santísimo Grande Aleluya Sin santidad Es imposible Agarrarle Sin santidad Es imposible Agarrarle Gloria al nombre del Señor Por eso es que debemos Guardar nuestra vida Y guardar A hermano querido Y aprovecharlo De esa cobertura Gloria al nombre del Señor Que Dios nos ha dado Que Dios ha hecho Sobre nosotros Somos un pueblo apartante Fuimos sacados De la iglesia De la inmundicia Fuimos quitados De la iglesia Hermanos queridos Puestos En un lugar De privilegio Estamos aquí Y nos alegramos Por esto Delectémonos pues Aleluya Delectémonos pues De la bendición Que Dios nos ha dado Y el privilegio Que tenemos De parte de este ser Y llamamos santos De ser hechos Hijos de Dios Por ese gran amor Que tuvo por nosotros Oh gloria Entonces como hermanos queridos No pretender No querer Ocuparnos En nuestra salvación Con temor Y con temblor Como hermanos queridos No anhelar Ser santos Delante de Él Para agradarle a Él Y entender Hermanos queridos Que el socorro Viene de parte suya Gloria al nombre Del Señor Que la ayuda Viene de parte suya Quien es quien Lo guarda Y que si vemos Hermanos queridos Que por allí El templo El templo El templo de Dios Que somos nosotros hoy Aleluya Necesita Recaudación Corramos a Él Corramos a Él Y declarémosle Digámosle Señor Esta área De mi vida Se está derribando Se está derrumbando Aleluya El enemigo está queriendo Hacer una brecha Señor Aleluya En mi vida En esta área Quiero ponerla Delante de ti Para que me ayude El Señor Hermano No se tardará En guardar No se tardará El Señor En ayudarte A portillar Esa puerta Gloria al nombre Del Señor Al guardar Que edificar Ese muro Gloria al nombre De Dios Para que sea guardado Tú, tu casa Tu familia Gloria al nombre Del Señor Aleluya El anhelo de Él De que seamos guardados Y nosotros Ocupémonos Por agradarle a Él En santidad Gloria al nombre Vamos a orar Vamos a orar Al Señor Gloria al nombre Del Señor Aleluya Pidiendo que Él Tenga misericordia De nosotros Que Él los ayude Hermanos queridos Para guardarlos así Santo delante de Él Gloria al nombre Del Señor Que no tengamos nada De que avergonzarnos Amén Que nuestro espíritu Alma y cuerpo Sea guardado Irreprensible Amén Que tremenda Que tremenda palabra Que no haya nada Que reprendernos Que nadie Hermano querido Tenga nada Que reprendernos Gloria al nombre Del Señor Irreprensible Para O hasta la venida Dice yo Oh Gloria a Dios Que bendición Que bendición será Que el día Si nosotros Nos ocupamos De esto aquí Gloria al nombre Del Señor Oiremos Oiremos una trompeta Sonar Oiremos un llamado Yo no sé si será Como la voz Que oyó Juan Diciendo Sube acá Lo más probable Que sea así Pero será como una voz De trompeta Dice la palabra Voz de alcánquer Con voz de trompeta Y con Aleluya Con trompeta De Dios Dice Aleluya Oh que nuestro hilo Esté afilado Para ese día Que nuestro hilo Esté afilado Para ese día Porque en verdad Cuando preguntamos ¿Cuánto deseas Hoy? Si hermano Gloria Todos deseamos Que glorioso Será Jesús Porque aunque ya no estemos Sobre la pared de la tierra Oiremos esa trompeta Sonar Y los muertos Que hayan muerto En Cristo Resucitarán Primero Y el apóstol Pablo Porque tenía esa ley Y decía Que nosotros Los que vivimos A la vida Seremos transformados Para que justamente Con ellos Los que están saliendo De ahí De su tumba Juntamente con ellos Ponemos a la presencia Del Señor Y este es el deseo Y debe ser De cada creyente Aleluya Gloria al hombre Decía Que algunos han muerto En Cristo Y nosotros Los que vivimos Porque nosotros Estamos esperando A cojar a alguien Vivo Para ese día Los que vivimos Los que habremos quedados Seremos transformados En un abril Y sacamos Oh gloria a Dios Vale la pena Guardarnos en santidad Vale la pena Guardarnos en santidad Hermanos Vale la pena Guardarnos en santidad Y restauración Y bendición Para siempre Estaremos con él Para siempre Gloria al nombre Del Señor Aleluya Cuando termine El libro De ese quien Hermanos queridos Habrá de ese templo Y de esa ciudad Dice que esa ciudad Para que va sano Dios está aquí Estará siempre En esa ciudad Ya no se apartará más No se alejará más El Señor No apartará más Su gloria Dios está aquí Dios está aquí Por la eternidad En quien en su rostro Lloramos Aleluya Oh gloria a Dios Te adoramos Señor Damos gloria Damos alabanza Tu nombre Padre Damos gracias Por la misericordia Tuya Señor Gracias por tu amor Y tu bondad Gracias por tu palabra Señor Que viene Aleluya Fortaleceros Animarnos A mostrarnos Que tú estás por nosotros Que eres tú Nuestro ayudador Que eres tú Quien nos guarda Que eres tú Que has hecho muro Alrededor nuestro Señor Aleluya Que eres tú Quien desea Más que nadie Que nosotros Podamos guardarlos En santidad Aleluya Para un día Señor Habitar por la eternidad Y estar siempre contigo Oh Dios querido En el nombre de Jesús Obra con poder Glorifícate Bendice a tu iglesia Bendice a cada hermano Cada hermana Los amigos Que están aquí En esta noche Obra con poder Glorifícate al Señor Aleluya Oh que tu gracia Que tu gloria Se manifieste al Señor Bendícenos Bendícenos Señor Aleluya Glorifícate Te alabamos Te adoramos Te damos gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Y a su nombre Gloria al Señor No le bendiga hermano Ya estamos para finalizar Gloria al Dios Gloria al Dios